mira que otro está contentito porque dice que por ahí la carretera estaba tan mira hoy usted se puede ir a pasear todo el día porque esto está de show está cuando venía yo de ahí de los amigos que remodelaron las habitaciones quedaron espectaculares pero espectaculares los que vayan a ver la que quedaron espectaculares hoy es el día nacional de la batería nacional de la batería porque tú sabes que hoy a raíz de que el día nacional de batería las tiendas de batteries plus de puerto rico las tiendas puertorriqueñas van a regalar de 5 a las primeras 50 personas por tienda le van a regalar un paquete completo de baterías usted lo que tiene que llegar allí se lo van a regalar así que ahora para allá y se para que abren tempranito para que sea de los primeros y coja su paquete de batería resuelve entonces en que hay tiendas alrededor de puerto rico prácticamente en toda la isla y que ellos tienen una serie de servicios que dan que incluyen reparación de celulares verificación de sistemas de carga de su vehículo si no carga bien reemplazó de la batería del reloj y el viper reemplazó la batería de su automóvil un montón de cosas hacen ellos y de allí traje un gadget de lo más curioso que trajiste pues mira esto resultó ser uno de los regalos más populares el año pasado la versión anterior porque esta es una versión nueva para el día de los padres y esto es esto le dicen él mira el vent bright le dice es una lucecita con magnetos en la parte de abajo pero tiene un ángulo tecnológico distinto que tiene un clip también con la intención de que usted sólo pueda sujetar de esta manera con el permiso ya y mira que hace así que está trabajando se los sujetos de la correa lo encendió y comenzó a trabajar iluminando su área o su superficie está chévere para la gente que trabaja mucho está en construcción y mira ahora llegue la parte del frente mira tiene magnetos también para que usted lo pueda magnéticamente colocar e iluminar un área y como es un cuello flexible que usted lo redirige pero si en su automóvil por ejemplo tuvo un percance y el automóvil resulta que se le quedó tiene un diodo emisor de luz rojo que parpadea y eso hace también que los otros conductores puedan ver porque se ve a una milla y pico de distancia es bien bienito hay que están ahí se está para cuando quieres leer un libro exacto pues para eso es el pues mira pues para eso es el sujetador precisamente dicen ellos que cuando lo diseñaron pensaron que las personas que leían en la noche podían colocarlo de esta manera y utilizarlo como una lamparita de lectura claro con la luz blanca porque tiene muchos múltiples usos de hecho en las maneras de doblarlo son ilimitadas básicamente usted crea la combinación que usted quiera y entonces utiliza esa tecnología para libros magnéticamente para sujetárselo de la correa como usted quiere lo consigue cualquiera de las tiendas bateristas donde también están regalando las baterías así que arranque para algo gratis y saben que no pueden seguir como tu tecnología en youtube en facebook en twitter en instagram el chiste de hoy me lo hizo ramón calero el monguito chiste pongo de hoy resulta que llega normando a una entrevista de trabajo y cuando llega le preguntan oiga usted sabe excel y normando le dice adiós yo me sé la canción como que la canción y como excel en qué lugar se enamoró gracias ramón